Esos constantes, a esto no hay que sumarle nada de inflación ni nada. Miren cómo fue fluctuando año tras año, subía, bajaba, pero siempre dentro de todo se mantenía en el mismo rango. Ahora miren lo que pasa en el 2023 acá, cómo cambia al 2024. Al 2024, perdón. Una caída de 34% real. Ustedes, a ver, qué presupuesto en tu casa, en cualquier lado, en tu trabajo, si te bajan 34% un presupuesto, no podés hacer nada, se te va todo al diablo. Cualquiera que algún día haya trabajado con un presupuesto y tenga que rendir cuentas, tenga que llevar un proyecto adelante, sabe que si te sacan el 34% es imposible. Ahora, ¿qué pasa acá? Porque muchos hablan también del tema de los controles, los controles que tiene que haber sobre la universidad pública. A ver, tengamos controles, nadie dice que no se controle, hay controles, pero tengamos más controles todavía, va a generar más gasto. Pero si acá sacamos el 34%, auditemos que no hay ningún problema. Pero si sacás este 34%, mirá lo que es esto. Acá no hay chance, acá no hay chance. Sí, no, justo hay un mensaje acá para Germán que le dicen, yo apoyo la universidad pública, pero donde haya un control de los gastos y rindan cuenta de todos los que hacen, los rectores y los decanos. Pero perfecto. Los argentinos tenemos que saber, va para vos la consulta, Germán. ¿Quién audita lo que tiene que ver con la UBA? Vamos a poner la UBA como ejemplo. A ver, hubo cambios en la ley sobre quién audita a las universidades. El tema es que esto está en manos del Gobierno Nacional. Si el Gobierno Nacional quiere llevar adelante una auditoría con la AGN, ponerle, lo puede hacer, puede presentar la ley, puede generar los cambios, que la presente, pero que no presente una ley para recortar un 34% de gasto sin saber antes de qué se trata. Y cuando hablamos de las partidas universitarias, lo que este Gobierno finalmente sí le dio a las universidades, es le recompuso el ítem del funcionamiento de las universidades, que es apenas el 10% del presupuesto. Por eso lo que hoy estás viendo es docentes que mayormente tienen una formación extraordinaria, tienen una dedicación promedio de 4 o 6 horas por materia, pero que en realidad todos los que alguna vez han dado clases sabemos, saben que la dedicación es mucho mayor.